Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga a cada uno de ustedes con el amor santo de nuestro Padre Celestial, dándole gracias a nuestro Dios por este nuevo inicio de semana, con su presencia, con su amor y su gran misericordia. Siempre dándole gracias a Dios por el pan, por la vida, por la salud completa, gracias a nuestro Dios, y dándole gracias también porque sé que Dios suple necesidades, porque Dios es bueno y misericordioso y clemente. Y también por las personas sabiendo que están pasando situaciones muy difíciles, muchas situaciones adversas, y de verdad a veces pues nos preguntamos, ¿no? ¿Cuándo seré feliz? ¿Alguna vez tú te has preguntado, cuando estás en esa situación tan angustiado, te has preguntado, ¿cuándo llegará ese momento de ser feliz? Quizás de repente tú estás esperando tener una casa propia, o estás esperando casarte, o tener un trabajo, o alguna otra cosa, pero realmente medita en que la felicidad no depende de lo que tienes, o lo que no tienes. Esperar a tener algo o a alguien es perder el tiempo precioso que Dios nos dio. En cambio, si aprendemos a contentarnos con lo que sí tenemos, lo que venga más adelante será de igual manera una gran bendición, que no aumentará nuestra felicidad ni la disminuirá. Simplemente afirmará nuestro agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Como nos dice en la palabra en Hebreos 13, versículos 5 y 6, nos dice la palabra nuestro Dios, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aguardar el tiempo o la época para ser feliz nos hace dependientes. Hoy es un buen día para que seamos felices. Ser feliz depende de tu confianza en Dios. Dejemos de esperar tener algo para poder contentarnos o para poder estar felices en nuestra vida. Empecemos a gozarnos simplemente porque Dios nos ama. Y todo lo que tenemos hoy en verdad es una gran bendición. No pospongas ser feliz para otro día. Hoy es un buen día para que te alegres en Dios, para que le agradezcas por todo lo que ha hecho por ti y por lo que seguirá haciendo en tu vida. Solo pon a Él primero. Agradecele por lo que tú tienes, por el pecho, por lo que Él te suple. Agradecelo. Como dice también su palabra, si en lo poco me eres fiel, pues en lo mucho te pondré. Pues solamente tú seas agradecido en todo. En el libro de Abacú, capítulo 3, versículo 18, bien claro nos habla. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Solamente con tener la vida, respirar el aire y tener salud es una gran bendición de lo que tenemos. Porque yo sé que Dios en su tiempo nos dará las cosas añadidas, pero Él primero quiere que seamos completamente y genuinamente agradecidos al Padre. Y Dios ve nuestros corazones, hermanos. No nos desesperemos, porque Dios es el que nos suple todas nuestras necesidades. Él es nuestro proveedor, nuestro sustentador. Así que solamente seamos agradecidos a nuestro Dios. Meditemos en esa reflexión que nuestro Papi Celestial nos da. Ser agradecidos y no desesperarnos, porque sé que en este mundo tendremos aflicciones. Pero confía, dice el Señor, yo he vencido. Y si Él lo venció, es porque también nosotros podemos vencerlo. Que Dios lo bendiga, hermanos. Bendiciones.